Ofreciendo como siempre, la mejor calidad y el mejor servicio. Ahora también, carne de novillos, cerdo, pollo, embutidos y mucho más. Desde siempre, la mejor calidad y la atención única. Feria Los Mendocinos. Los esperamos en el lugar de siempre. Juan Gilberto Funes, 865. Feria Los Mendocinos. Menos dietas, más verduras. Feria Los Mendocinos. Feria Los Mendocinos. 8 de la mañana, 53 minutos, como siempre, para hablar de política internacional. Está con nosotros Agustina Bordigoni. Agust, buen día, ¿cómo va? Buenos días, muy bien. Un placer, como siempre. Bueno, vamos a hablar de lo que pasa en la cumbre del G20, Xi Jinping, Biden, entre otros. Y Alberto Fernández y Cafiero, que aunque no parezca, están todos entrelazados porque Argentina puede traer cosas positivas de allí. Bueno, la foto de ayer sí fue claramente la de Xi Jinping y Biden, porque fue la primera reunión presencial que tuvieron desde la asunción de Biden en los Estados Unidos. Y además porque vienen de una historia de complicaciones. Primero con Trump, con la guerra comercial, y la llamada como guerra fría en el sentido comercial del término. Y por el otro lado, por las diferencias que hubo entre los dos países con respecto al tema de la guerra en Ucrania, que es una de las diferencias que además se trasladó a la cumbre del G20 en esta oportunidad también. Entonces, bueno, por un lado estuvo esa reunión en la que los líderes acordaron no entrar en conflicto, ¿no? Y tratar de evitar por cualquier medio un conflicto que escale a mayores términos y evitar una guerra fría. Y por el otro lado, sí, también el presidente argentino se reunió esta mañana después de haber tenido un inconveniente de salud, por el cual lo tuvo que reemplazar Cafiero en uno de sus discursos, pero tuvo una reunión con Xi Jinping. Creo que puede ser una oportunidad para Argentina porque tanto los Estados Unidos como China están tratando de establecer algún tipo de liderazgo en la región a través de la inversión en infraestructura, ¿no? Y China ya lo está haciendo y, bueno, Biden en esta oportunidad también invitó al presidente Alberto Fernández, que es el único latinoamericano que va a asistir a una reunión que tiene que ver con una inversión multimillonaria en infraestructura en los países en desarrollo, ¿no? Entonces creo que también puede ser una oportunidad para Argentina, más allá de la cumbre que, como digo siempre, ¿no? Estas cumbres es muy difícil que salgan a acuerdos generales porque hay posturas muy distintas con respecto a la mayoría de los temas. Entonces es muy difícil que haya una postura general, pero lo que sí sirven de estas cumbres quizás más a los países como el nuestro, como los demás, son las reuniones bilaterales o las reuniones que se dan por fuera de la cumbre, ¿no? Por ahí si quieren saber de algún sector o tomás la postura de China o tomás la postura de los Estados Unidos. Analizando este punto, el hecho de que sea la reunión entre los dos primeros mandatarios, que aparezca Argentina ahí, ¿le permite en cierta manera este coqueteo con ambas partes? ¿De decir, bueno, de China me puedo traer esto, de Estados Unidos me puedo traer esto sin quedarme de un lugar o del otro? Bueno, es que yo creo que eso es lo que debería hacer Argentina, ¿no? Aprovechar la oportunidad. Y aparentemente lo estaría haciendo porque se reunió con Xi Jinping, porque se va a reunir con Biden, entonces creo que en ese camino iría, ¿no? La cuestión. Me parece que sí, que Argentina debería aprovechar esa oportunidad y los demás países también, ¿no? Esta disputa que tiene que ver con la inversión en infraestructura, que no es una disputa que tenga que ver con un conflicto bélico, creo que sí, que debería ser aprovechada por el país. Argentina ha tenido muy buena relación con Rusia, principalmente desde, creo que lo más beneficioso fue el acuerdo con las vacunas, que es uno de los puntos por ahí más favorables para nuestro país. El hecho de que no esté Putin, ¿a Argentina lo beneficia, no lo beneficia y cómo se toman los otros en los otros puntos? Porque de hecho hubo críticas para él, principalmente por la situación de la guerra. Sí, bueno, incluso también críticas que vinieron desde Argentina, ¿no? Por la guerra, que si me permitiste voy a leer, porque me parece que es bastante contundente el discurso de Cafiero. Él dijo, entre otras cosas, parece increíble que cuando todavía no superamos la conmoción causada por una pandemia, Rusia desate una invasión militar sobre Ucrania poniendo en crisis la paz mundial, ¿no? O sea que habló de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Creo que también Argentina lo que está tratando de hacer en este momento es tomar un papel más protagónico en la mediación entre Rusia y Ucrania. Y de hecho de eso hablaron también el presidente argentino y Emmanuel Macron en la reunión que tuvieron hace pocos días también en Francia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Argentina va a tratar de tener un papel más activo en esto. Y como te decía, uno de los temas transversal a la cumbre, a pesar de que no era un tema que estaba en agenda, es lógicamente el tema de la guerra y es un tema que se está tratando de incluir en un documento final. Se conoció un borrador en donde hay como una condena a la guerra, pero también hay salvedades de países que no están de acuerdo en esa condena, ¿no? Por eso digo que es muy difícil en un ámbito en donde hay posiciones tan distintas lograr un acuerdo general, ¿no? Bueno, que Argentina haya tomado esta iniciativa o esta postura, porque a ver, en otras oportunidades no había hecho esta condena tan firmemente, Argentina al menos, por parte de sus representantes. ¿Esto le puede ayudar? ¿También se puede analizar como una estrategia? Bueno, yo condeno un poco lo que pasa en Rusia y me pongo de aliados a China y a Estados Unidos para traer cosas para nuestro país. Bueno, la postura de China en ese sentido es diferente a la de los Estados Unidos, ¿no? China se mantuvo siempre neutral y lo que dijo Xi Jinping en su discurso en esta cumbre fue que había que evitar tomar estas sanciones y el tema del hambre como un arma de guerra, ¿no? Entonces, en definitiva, la postura de China sigue siendo neutral. Yo creo que más allá de beneficiarlo quizás en la relación con China o con los Estados Unidos o acercarlo, yo creo que lo que hace es darle un papel más protagónico, que es lo que está intentando hacer Argentina a nivel internacional. Me parece que es un poco eso, ¿no? Y acercarse, sí, a otras posturas como la de Estados Unidos, hacer una condena más fuerte, que es la que vimos, pero me parece que tiene que ver con un papel más protagónico más que con acercarse a posturas que, como te digo, tanto de China como de los Estados Unidos son distintas, pero aún así se puede aprovechar la oportunidad de esta confrontación, entre comillas, entre los dos países para ejercer un liderazgo en la región. Bueno, esta situación que se lleva adelante, más allá de las negociaciones, ¿qué otro? Y si hay otro punto en el que puede beneficiar a nuestro país o simplemente por ahora quiere ir de a poco. Bueno, vamos restableciendo relaciones y de ahí vemos qué podemos traer, en este caso, las inversiones que marcabas. Bueno, la expectativa también está puesta en la reunión con la Presidenta del Fondo Monetario Internacional y el tema de los intereses de la deuda, ¿no? Quizás en ese sentido se pueda lograr alguna negociación. Como digo, en estas cumbres, yo realmente, y esto es una opinión personal, pero creo que estas cumbres, más que declaraciones generales que después no se traducen en prácticamente nada, no se logran. Pero sí, en estas reuniones bilaterales o reuniones con algunos líderes, ¿no? Se puede lograr algo. Y en este caso creo que la expectativa argentina está puesta en, bueno, esta reunión que hubo con Xi Jinping, que ya se produjo, la reunión con Biden y con otros mandatarios, no va a ser una reunión bilateral, pero sí va a ser el único latinoamericano presente en esa reunión, lo cual se toma, digamos, se interpreta por parte de la Cancillería Argentina como un logro. Perdón, paréntesis ahí. El Presidente, al ser el único representante de Latinoamérica, ¿puede después bajar con un mensaje para Latinoamérica y decir, che, podemos hacer esto para crecer Latinoamérica? O el hecho de que no haya representantes de Latinoamérica también desestima un poco Latinoamérica en esta presencia. Bueno, yo creo que por un lado, como la reunión tiene que ver con la inversión en infraestructura, creo que va a tener que ver más con aprovecharlo desde Argentina, ¿no? Quizás, y este impulso que se le está tratando de dar a la integración regional, con la promesa de Lula de volver a este camino, pueda, digamos, Argentina en este papel de liderazgo que está intentando tomar, también favorecer a la región de alguna manera. Pero me parece que, sobre todo, digamos, específicamente esta reunión tiene que ver con la inversión en infraestructura y con una oportunidad que Argentina puede aprovechar en ese sentido. Alberto Fernández, ¿puede posicionarse como un líder latinoamericano o estamos lejos de eso? Bueno, es lo que creo que está tratando de hacer y también intentando ocupar un lugar más importante en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Creo que con la llegada de Lula a Brasil, sí hay una cuestión, digamos, que si bien puede propiciarse más integración regional, también siempre hubo históricamente entre Argentina y Brasil una disputa por el liderazgo en la región, ¿no? Y quizás, no sé, digamos, no quiero hacer análisis sobre eso, pero probablemente Argentina está aprovechando esta oportunidad para poder posicionarse de una manera más fuerte antes de la llegada de Lula y el nuevo liderazgo que se espera que tenga Brasil en la región nuevamente y en el mundo, ¿no? Bien. Volviendo al G20, ¿cómo continúa esto? Bueno, ahora hay una serie de reuniones, los temas principales, el tema principal es el tema de la recuperación post-pandemia. De hecho, el lema es ese, ¿no? Recuperarse juntos, recuperarse mejor, ¿no? Para estar mejor. Bueno, ese es el lema de este año, de la reunión de este año. Que tienen, bueno, los temas que se van a tratar tienen que ver con la salud, con la seguridad alimentaria, ¿no? Se lograron algunos, como te digo, algunos documentos, algunos acuerdos, algunas de las cuestiones, por ejemplo, como te digo, declaraciones muy generales, aumentar la capacidad productiva de alimentos, promover el comercio de bienes agrícolas, incentivar la innovación de los campesinos, todas cuestiones como generales que... ¿Cambio climático por ahora nada o ya se hizo un poco? Cambio climático también está en la agenda, también es un tema muy importante y el tema que transversal a todo esto sigue siendo el tema de la guerra de Ucrania y está, de hecho, en el borrador que se pretende aprobar mañana. Muy bien. Agus, gracias como siempre. Gracias a vos. Buenas jornadas. Agustina Bordigón y el análisis de la política internacional. Estación de Servicio Shell, Menchín y Hermanos, te espera 24 horas open, como todos los días. Venta de combustibles.